Hola, bienvenidos a mi dulce pasión. Yo soy Sajor y hoy vamos a hacer este delicioso puré de papa rústico que les va a encantar y les va a servir para acompañar cualquier platillo de esta temporada. Les mando muchas felicitaciones por el 10 de mayo a todas las mamis, muchos abrazos y ahora sí, vamos a los ingredientes de esta deliciosa receta. Para nuestro puré de papa rústico vamos a requerir un kilo de papas o cuatro papas medianas. Estas las vamos a llevar a cocción por 20 minutos exactamente. Le vamos a agregar agua suficiente hasta que las tape. Vamos a poner sal al agua para su cocción y van a quedar deliciosas. 200 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente 100 gramos de crema acidificada, sour cream o nata para Europa Para condimentar nuestro puré de papa vamos a requerir Una cucharada de juela de chile Una cucharada de consomé de pollo en polvo Una cucharada de sal en grano Una cucharada de pimienta negra molida Una cucharada de orégano mexicano Dos ajitos medianos Y desde los videos pasados me han preguntado mucho que aceite de olivo estoy utilizando. Estoy utilizando filipo y es aceite de oliva extra virgen y yo lo consigo en Sam's Y de este vamos a requerir solamente un chorrito que sería como una cucharada. Ahora vamos a cocer nuestras papitas, vénganse. Vamos a poner agüita a calentar y vamos a cocer nuestras papitas. Yo ya la tengo a punto de hervir. Yo ya la tengo a punto de hervir. Entonces vamos a poner agüita de sal en grano. Adicionar los dos ajitos. Y vamos a dejar que hierva por 20 minutos. Y después de 20 minutos a fuego vamos a apagar y vamos a picarlas. Vénganse. Este puré de papa como guarnición va a ser fantástico. Ahora fíjense. Vamos, como este puré va a ser un purécito rústico. Vamos a picar nuestras papitas. No le voy a quitar cáscara. Simplemente las vamos a... Así. Vamos a picarlas en cubitos chiquititos. Si se fijan, mi papá está firme. Vamos a picarla en cubitos chiquititos. Les va a encantar de verdad. Y ahorita que termine de picarla en cubitos... Tengan cuidado porque está caliente, ¿eh? Se las enseño. Y una vez que nuestras papitas están ya cortadas en cubitos... Recuerden que pusimos dos ajitos a cocción. Los vamos a apachurrar perfectamente. Y vamos a precalentar nuestra sartén para saltear estas papitas... Y convertirlas en un puré rústico delicioso. Vamos a poner tantito aceite de oliva. Vamos a poner nuestras papitas. Recuerden que ya tenemos nuestro ajito aquí, ¿eh? Y también recuerden que yo le estoy dejando la cascarita. Pero si ustedes quieren, la pueden retirar. Después de cinco minutos, vamos a hacer esto. Vamos a poner la mantequilla... En el centro. Y vamos a dejar que se funda totalmente con las papitas. Esto de verdad que les va a encantar. Vamos a incorporar perfectamente. Miren cómo ya se va fundiendo. Y ahorita te lo muestro. Miren qué bonita está quedando hidratada nuestra papita. Y todavía tengo mantequilla, ¿eh? Lo vamos a seguir así. Esto, este paso, de verdad que háganlo así. Porque van a quedar unas papitas tan cremosas... Que les va a súper encantar. Y en este punto... Vamos a poner un poquito de sal en grano. Recuerden que ustedes háganlo... Recuerden que estas son medidas opcionales, ¿eh? Vamos a poner un poquito de consome de pollo. Y ahorita rectificamos el sabor. Un poquito de orégano mexicano. Esto mezcla va a ser muy aromática. Un poquito de hojuela de chile. Vamos a seguir mezclando perfectamente. Oye, esto huele delicioso, ¿eh? De verdad. Espero que lo hagan porque no se van a arrepentir. Vamos a hidratar perfectamente nuestras papitas de mantequilla y de todos los condimentos. Y cuando ya no tengamos mantequilla en la sartén... Miren, aquí todavía tenemos. Vamos a adicionar a las paredes también para que no se nos vaya a pegar. Cuando ya no tengamos la mantequilla y que ya esté todo perfectamente adicionado... Vamos a incorporar nuestra crema. Mezclamos perfectamente. ¡Ay! Les va a encantar, se los juro, ¿eh? Vamos a mezclar, a mezclar, a que se funda la mantequilla con la crema. Vamos a esperar un poquitito. ¿Vieron cómo ya se mezcló perfectamente? Vamos a apagar. Y ahora, vénganse. Vamos a transformar estas papitas. Y ahora, vamos a vaciarlas aquí. Brown, vamos a machacarlas. Miren. Les vamos a dar pequeños pasitos. Despacito, porque no queremos que esté totalmente pulverizada la pared. Ahora, ahorita se los muestro. ¿Vieron? Solo les estoy dando toquecitos. Sino que queden cubitos y el puré se vaya incorporando poco a poco. Así. Con su licuadora de mano o brown, como la conozcan. O si no, pueden hacerlo con su, este... También pueden hacerlo con el machacador de frijoles y nada más le dan así. Pero, pues, bueno. Hay que utilizar la tecnología. Y ya. Listo. Esto fue todo. ¿Vieron cómo quedó? Miren. Así quiero que les quede. Con restos de papa y con... Miren. Con papitas, así enteritas, para que se vea delicioso. Ahora vamos a probar. De verdad que está delicioso este puré de papa rústico. Le vamos a poner orégano un poco más. Así. Para que tenga una presencia más aromática la papita. La ajuela de chile, para que tenga ese picorcito delicioso. Un poquito de más de aceite de oliva. Solo para hidratarlo. Y ahora sí, vamos a incorporar perfectamente. Incluso puedes acompañar. Recerdo. Pollo con este purécito que te va a encantar. Ahora vamos a probarlo. ¿Qué les pareció esta receta? La verdad que es súper fácil. La hacen súper rápido. Y acompañan súper sus platillos. De hecho, puede que ya haya salido una salsa de pimienta que les preparé precisamente para este 10 de mayo. Y este es el acompañamiento perfecto para ese platillo. Así que vamos a probarlo. Está súper, súper cremosito. Está delicioso. Está delicioso. Delicioso. Vamos a probarlo. Y tiene, miren, lo que les decía la consistencia. Con la licuadora de mano dejamos cubitos de papitas. Se siente tan rica la mantequilla, la hojuela de chile y todos los condimientos que es delicioso. Está delicioso. La cascarita de la papa que se frió con la mantequilla. Ay no, es una sabrosura este puré. Prepara este puré rústico que te va a encantar. El truco es que dejes los cubitos de las papas, que no lo muelas tanto o que no lo machaques tanto. Para que quede este saborcito rústico como de papita que no se acabó de deshacer. Y va a ser delicioso cada bocado de este delicioso puré de papa. Así que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Toca la campanita y elige todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo video. Regálame un like en este video y en los que te gusten y compártelo. Y sobre todo recuerda que a lo largo del video te voy a dejar unas tarjetitas aquí arriba como sugerencia de platillos. Los veo en otra receta. ¡Adiós!